Escribete a nuestro canal enlace a nuestro canal y a nuestros campos. Ya lleg around a nuestros campos y nos acompañamos a nuestros campos. Hoy hemos hecho un nuevo viaje que asumimos en el barrio de los campos libres de maneras de los campos que tenemos visitantes. Este es el barrio de los campos, el barrio de los campos de Manajara. Si lo escuchamos, ¿cuál es la próxima próxima vez? ¿Puedo hablar de Maranga? Yo estaba en la Universidad de Africa International. La heroica es el director de la Universidad de韓ia y el director de la Universidad de tiene una universidad. ¿Cómo se llama si se llama el Ministerio de los Internos de la Universidad de México? y me acuerdo con el que querían que me llegara a mi casa. Yo soy una escuela que me llamaba en mi la escuela, y yo tenía la escuela en la escuela, la primera escuela, de la LLT, y gracias a ti, yo también, y yo tenía que ir a la escuela, yo tenía que ir a la escuela, pero yo tenía que ir a la escuela, yo tenía que ir a la escuela, También me invadí a unły School de Integración y educante. Pero si hicimos study en el Instituto de Educación y Educación, yo me escribo una escuela de la Universidad de China, yo me escribo una Universidad de la Universidad de China, yo me escribo una manera con mi auto-ido, y me llevo un maestro y me llevo un Ph.D. y me llevo un Ph.D. ¿Tú te gustó? ¿Tú te gustó este video? ¿Tú te gustó este video? ¿Qué es el trabajo de la comunidad? Muy bien. Pero no tienes que decirle que no tienes que decirle. No tienes que decirle que tienes que irte. Pero también tiene que irte. Cuando yo les hecha cuando yo le hecha. Me refiero a tu mano. Me refiero a que yo me fui a la escuela. Y cuando llegue a la escuela. Cuando llegue a la escuela, después de que llegue a la escuela, me voy a tener que irte a la escuela. Y yo me voy a hacer una escuela. Pero no tengo que irte. ...en un momento que solamente me dejaba por la señora presidenta, y luego, hace una semana. Me quedaba un mes cortejo de un tiempo. Sólo había tardado en el momento. De una vez, se trataba de Voice Over. Al final de Form 1... ...de hecho, era una escuela de, aunque era una madre. Fue a la escuela. La escuela. La escuela es la escuela. Después de que era la escuela de Form 2, la escuela era la vicepresidencia. La escuela estaba en la escuela, pero la escuela estaba en la escuela. Cuando hicimos un trabajo de la escuela, me pendieron al trabajo. Y, uno de los educadores, fue un trabajo de esta escuela. Me dijo que ellos conocían la escuela de Gabán. Y unaslan, por ejemplo, diaria va a la escuela de Bogotá. Yo le puedo invitar la escuela de Bogotá y estaba pagando la escuela de Bogotá de Cape Verde. Para nosotros estábamos en la escuela de la escuela de Stratmo. La escuela de Stratmo fue muy bien. Yo estaba en la escuela de 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 la escuela. Pero yo estaba en un momento en que me llevó a un plato, a un año. Ahora sí, yo me dijerí que me dijerí que yo estaba en un plato de niños de la calle, a un plato de niños de un plato de niños de la calle. Yo estaba en un plato de mazo de niños de una estrella. Yo me dijerí que yo estaba en un plato, pero era un plato de niños. y es un lugar muy importante. es un lugar muy importante para que me ayude a la comunidad de los jóvenes. Pero, algunos de los desafíos se han realizado, por ejemplo, en la ciudad de Moiri. En la ciudad de Moiri, en la ciudad de Moiri, donde se han ayudado a la comunidad, donde estaban en el pueblo, y estaban en la ciudad, y estaban en la zona de la ciudad, y estaban un lugar muy 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 importante. Pero hay muchos de los profesores que mencionen en Suibuano. Ata ato na Suroy Mutuli Razue. Katinga kichinda, kukukaralia maya. Balita ani jengor kusuroy Mutuli Razue.